Ustedes saben conscientemente por todos los procesos que yo estoy pasando, saben además de que me quedé sin trabajo por la crítica que hice, saben además que tengo a mi mamá, que tengo a mi abuela y ha sido un proceso bastante difícil para mí. Y ahora, como si todo esto fuera poco, discúlpenme que estoy un poco nerviosa, me avisan ahora mismo de que estando en el trabajo mi mamá sufrió una caída, caída que le ha provocado tres fracturas, note usted, tres fracturas en su brazo izquierdo. Ahora mismo yo estoy en un estado fuerte de desesperación porque según cuenta mi hermano, mi hermano está en el hospital con ella, la van a operar. Mi madre es una señora de 70 años que tiene lupus eritematoso sistémico, que tiene una serie, una cierta cantidad de enfermedades. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar a mi vida? Por eso yo les exhorto desde aquí, incluso a todos mis hermanos de la fe que oren por mí, porque yo pienso que esto no es algo normal, que me pasen tantas cosas más juntas. Ahora mismo tengo miedo porque ustedes saben lo que significa ahora una operación de este tipo. Aquí yo apenas tengo ningún analgésico, no tengo ningún antiinflamatorio. Caer en un hospital a estas alturas es lo último que puede sucederle a una persona. Sin embargo, mi mamá sufrió esta caída de sus pies, según cuentan sus compañeros de trabajo. Se ha fracturado el brazo en tres pedazos ahora mismo, está con mi hermano en el hospital Fructuoso Rodríguez. Yo voy a ir para allá. Ya lloré, ya grité, ya hice lo que tenía que hacer, ya cuestioné al señor en mi casa, en la intimidad de mi casa. Porque además de la situación de pobreza en la que estamos viviendo ahora, para colmo, caer en un hospital. Es tremendo, es horrible, verdaderamente, pero es así. Nada, alguien me está llamando, era solamente informarle de esto. Bueno, ya voy para allá, me llama alguien del teléfono de mi mamá. Saludos. ¿Te doles mucho, mamá? ¿Qué? ¿Te apoya el marco? ¿En la casa? ¿En los marcos que no me viste? ¿Deja el teléfono? ¿Deja el teléfono? ¿Deja el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? No tiene el teléfono. Ah, ya. Mami, ¿te tomaste un diclofenaco? Sí, sí, sí. Me inyectaron también. Ya. Niña, yo sentí. Con mi compañero de trabajo, pibes. ¿Para? ¿Pero te caíste así de tus pies, mami? Niña, resbalé. ¿Resbalé? Entonces mi bebé, el compañero de trabajo, me dice, si ahora mismo ahí mismo se cayó una señora que se partió la cabeza. El piso que está resbaloso. Yo me he dado un susto, mami. Yo no te quise llamar. ¿Qué te tiene que llamar? Ay, mami, pero tu hermana Miriam, para dar noticias. Adiós.